Hola, ¿quién me dice? Mi tarifa caja. Pero de cómo? Se pregunta de cómo mi tarifa caja. No está mi día, de tarifa caja, porque no me plato, pero no se saca un permiso, pero no estoy esperando. Como dono de vex, no tengo que atender algún caso aquí. No, caso no, algún que traba, algún que traba aquí. Quiero decir que no me quito arriba caja, me quito en mi casa, estar en seguro, pero no me está. Pero me tiene que ver lo que es muy importante que no somos como dono de traba, tengo que hacerlo. Lo que nos traba hace, también está trabajando en Manchu llega, para nuestro bañador de inventario de comida que nos tiene aquí. Y traba que, ¿no? Para nuestra dona. Pero, pues, ya, lo que me dice, no tiene entrada para nosotros, no tiene entrada para nosotros. La mayoría de nuestra dona está en el baño. Y... Y... Lo que me dice, es que hay algo que nos traba aquí. Pero... Ya, ¿qué? ¿Qué puedo hacer? Pues aquí me dice, a mí mismo, acabo en el centro, me dice, a mí mismo, voy con el rey, y... 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 voy a parar de rey, a mí, y... voy a comprar nada con mi mi Villa. Voy a decir que me dicen que no sabemos nada, para repartir, y un inventario de comida que nos tiene aquí en nosotros, y es un de Ibiza grel, y un paquete para nosotros... Nollen a tener que regalarlo, eso es elgino, para nosotros, es nuestra dona para nuestra familia con carne, proteína, arroz lo que tenemos que ir a casa para comer tranquilo si me sale casa como no? que me... me encuentro, me encuentro, me encuentro pero no tenemos permiso aquí con la santa, está firmado, todo y nuestra decisión que hay este día con nosotros bien para venir juntos como como el team de Berksperni y Ibiza y make it happen entonces esto es algo más necesario entonces, lo que te pasa hoy me trae el video aquí entonces ahora me llega, no te sigues trae el video no te sigues trae el video te sigues trae el video con nuestra parte con tres pacientes y eso es entonces viene conmigo con la cámara para explicar y ahora está bien, está trae bueno? bueno, no te sigues, no te sigues no te sigues no te sigues no te sigues antes, esta bien esta es la parte porción por una parte que estoy privada aquí teniendo... teniendo... se ponú Study, no te sigues pues ya me entiendo de un lado teniendo cuenta claro de... cross contamination y todo esto y... solamente no te sigues y... por ejemplo a nuestra madre se esta pero ya, vamos a empezar a empezar ¡Gracias! 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 Ok, lo que...bueno, a mi acabo con mi parte. Aquí en la mañana voy a mirar nuestra... Nuestra portion, mayoría de cosas. Nos tenemos suco. Nos tenemos arroz. Nos tenemos arroz con suco, con huevo. ¿Tú reconoces? Nos tenemos arroz con el inventario. Nosotros vamos a comprar dentro de la afdeling. Y cabal. Pero no me voy a comer. ¿Angel? ¿Qué vas a comer? Escribiendo en el canal de Salmo. Ahora que nos está botando, es para mí, la de cabrito de un taz para el mostrador. ¿Qué vamos a usar? Cruz acá un rato. Nos vamos a comprar. ¿Taz? Un porto de cabrito para la familia. Nuestra cosa es tan bien. Bien. Entonces aquí vcn Vamos vamos a comprar casa. Y entonces aquí vcn se Here ponemos tomas por chocolate. Por chocolate estáib. Nos temicana por chocolate, nos arabugu Dono, nos tambien vilmana. Talía tenemos arroz congus. Nos tambien tenemos suco, nos formamos, carne y tobodo. Nos tenemos morales con darüber. aquí. ¿Qué me dice? Turcos, en inglés turcos, turcos también. Entonces un poco está llenando aquí, cuando se engañan en el auto, el auto tiene que quedar de frío, me voy a repartir a mi suerte también, no está tomando un día, que me echó un día de trabajo, con el auto filmando, y tú me quieres. Se acabó. Bueno, la próxima vez, la cámara está en el auto, en el auto me voy a explicar para Kiko, no se trae el video aquí, no se trae el video aquí, pero para Kiko no se trae el video aquí. Bueno, así me expliqué un poco, ahora me tengo un poco más de gusto, porque eso no es que acaba, 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 acaba. Ahora me tengo un poco más de gusto, me voy a explicar para Kiko me trae el video aquí. Bueno? Ok, ¿qué quieres? Ya, ¿qué quieres? Esto fue el último update. Lo que no está haciendo aquí está, no está, de hecho está frío, turcos. Back, muy frío, pues ahorita está frío. Tintura, paquete, man. Paquete, man. Manipa de mira, paquete, man. Ah, aquí no está, al menos tiene paquete. Vej Si, ahora cuando te quedas frío, algo más para que nos... para que nos acabe de hiena para que, ya, vamos a ver Turinia está precisamente haciendo tantas cosas o no está haciendo los pies para Turinia es precisamente haciendo tantas cosas para que se haya algo como viviano podemos más nos estábamos a poner suco, arroz, huevo, turcos juntos en un saco marrón para poner en el bello entonces, ya, ya, nos acabe nos acabe, nos acabe nos acabe hay algún freezer aquí en verdad nos va a 4 o menos yen para que nos haga más tanto freezer posible la idea está clara para el consumo de corriente va más tanto posible para por si acaso un mister, nos acabe por si acaso turcos van a nul o no más cerca que nul posible en el bello es un truco es un truco es un tueco 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 así es ¿cómo te? Nuestro ayuda también, nuestro ayuda, nuestro ayuda también, nuestro economizar, nuestro cierre. Me gustaría que sea la palabra más vital para economizar. O sea, si no me interesa, no me interesa. Que me pague el freezer, el organismo tiene dos fríos, el freezer para atrás paga, el land y nuestro pueblo paga más tanto fríos posible. Evitado porque paga corriente, gasto, extra. Ahora vamos a volver al básico, lo que es necesario es que no te guste. Correcto, vamos a volver al básico. Queda casa. Queda casa. Ya, queda casa. Ahora vamos a hacer nada para hacer algo que te guste más. Vamos a seguir con nuestras vidas. Queda casa. ¿Alguna carne? ¿Alguna carne? ¿Alguna cabrita? Tiene cabrita. Tiene cabrita. Seguro, tiene cabrita. Queda casa. El turno de Eldon y Stark. Ah, ok. No, 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 no. Ya, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene cabrita. Ok. Ok, endale. Quiero ver este video. No hay nada que escucha. No hay nada que escucha. No hay nada. No hay nada que escucha. Si puedo dar, puedo ayudar. Claro. Eso es. Si puedo dar, puedo ayudar. Si no está por, nos ayuda. Si no está por, y nos ayuda. No hay nada. 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 No hay nada.